Good morning, buenos días a mi público bello, aquí en Omar es un show. Hoy me desperté happy, estoy happy to be in aquí. Vamos a hacer algo, la bromita de hoy, voy a hacer una pequeña bromita hoy a uno de mis empleados. Lo voy a llamar y le voy a decir que lo despedí, que lo boté, que no sirve para nada. Entonces, vamos a ver cómo sale esa pequeña bromita del día de hoy. Vamos a ver, él se llama Adelvinson. Buscar el contacto de Adelvinson. Aquí está, ya estamos llamando a Adelvinson. Hello, dime a mi papá, ¿qué es lo que? En Adelvinson. ¿En qué está? A ti, ya voy a caminar a buscar otro carro. Te tengo una mala noticia. Dime, ¿cuál? Hiciste una tollada, una barrabasada, con uno de los carros. Lo entregaste mal al sitio que no era. Oye, pero ven acá, ¿y cómo tú me dices a mí que qué pasa? Oye, pero papá, ¿y esa celera de usted? Le estoy diciendo yo que usted entrega con un carro mal, maní. Dígame. Es que no, porque no puede ser así. ¿Cómo que yo tengo una barra más? Yo me percaté. Me aseguré con esa misma barra para no comer terror. ¿Qué pasa? Pero, entonces, yo te voy a decir una vaina. Yo soy un maldito loco. Bueno, ¿tú me estás acusando de una vaina que yo no he hecho? Mira, ya hasta acá como me estoy volviendo. Entonces, yo soy un maldito loco yo. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, no he visto loco, pero ¿qué es la forma? ¿Cómo, cómo hace que yo entre una vaina? ¿Cómo voy a decir eso así? Hiciste una mierdada, loco. Hiciste una cagada. Ese carro lo entregaste en el lugar equivocado. Y ahora tú estás una hora y pico de buscar ese carro de nuevo. Eso es pérdida de dinero. Yo estoy jaltado ya. Todo el tiempo contigo es perdiendo, 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 perdiendo dinero. Y no aprende. ¿Qué tú quieres decir yo para tu agua, que tú eres lujado entonces? ¿Que tú vas para el camión? cómo así pero papá pero y como mi niña mi niño así es mi niño así es que tú quieres que yo te hable mi niña oye mi niña entregaste hiciste una mierda y entregaste el carro donde no iba ya yo estoy alto tiene una fucking licencia de camión ni la sabe usar ni sabe manejar ni sabe a pegar un carro del tráiler como tú quieres que te hable o tú estás tú estás en kinder gáter tú estás tú tenido o en pre kinder o para uno que ok para uno que yo espero que así como tú estás hablando después tú no me ven aquí suplicando me arrodillando porque ningún sitio te van a pagar como yo te pago a ti chofer malo tú lo que tienes que aprender tú lo que tienes que aprender a trabajar es primero que todo el tiempo tú me diste pérdida a mi compañía eso fue eso lo que tú eres tú sabes lo que tú eres tú eres un cínico de chofer y de trabajador tú oye mira 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 déjame decirte una cosa ni en un McDonald's te cogen a ti para freír papa esa licencia que tú tienes tú te la puedes pasar por un orificio que tú tienes debajo de tu espalda y después te vuela la licencia tú mismo tú sabes que quiere decir eso que no sirve ni pa oye el camión tú me lo puedes dejar donde tú quieras que ya yo estoy salto de ti ya yo me cansé de ti déjame el camión donde tú quieras si tú quieres déjamelo ahí mismo en New Jersey que yo voy y lo buco yo más no 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 el que te puede comer tú el camión y después pásatelo tú sabes por dónde buen aqueroso que no sirve para nada todo el tiempo tú me has dejado pérdida a mí te cuídate y si tú quieres tú puedes ir a la vaina de trabajo que ya yo tengo todo ready tengo la justificación de todos los errores que tú me has hecho a mí tú estás loco y muchachos oye te puede cuidar te puede cuidar señores el hombre se quillo el hombre me va a dejar el camión ahora yo tengo que llamarlo y pedirle perdón mira que mira que y ese tipo tiene un chipero mi gente vengo próximo tema la patria república dominicana la política se me cuidan lo quiero mucho vamos a suscribir no en omar es un show que vamos para la calle a salir a salir a hacer par de payasada bacana ustedes se van a curar suscríbanse omar es un show apriete la campeonita vamos a suscribir no y así mismo me pueden seguir en instagram en omar es un show se me cuidan mi gente bella no y así mismo es lo que aparece裏 no y así es lo que se me ha visto no y así es lo que todo el sobre todo el grupo en angio no ponen